¡Oh, oh, oh! ¡Sale, sale, que no! Sí, dolorosa. Estábamos con la convicción, con la confianza de poder lograr un buen resultado. Católica venía bien, fue un partido duro, parejo, y se definió a través de un balón detenido, así que triste porque se nos alejó el campeonato, queríamos meternos en la pelea, meter presión desde atrás, pero bueno, esto es fútbol y Católica aprovechó, fue más preciso cuando tuvo que serlo. Un lindo partido, va a ser un rival a nivel mundial, una de las mejores selecciones del mundo, una selección local, pero tiene jugadores que perfectamente son figuras a nivel internacional, así que es un partido lindo para jugar, lo vamos a ir a disfrutar allá, a tratar de dejar una buena imagen, buscar, lógicamente vamos a buscar un buen resultado, porque estos partidos nos sirven a todos para seguir mostrándonos, así que es una linda oportunidad para todos los que nuevamente hemos sido llamados de poder dejar algo acá en la selección, de poder tratar de hacer bien las cosas, y ante un rival de nivel mundial, qué mejor.